En enero hicimos una campaña para una compañía de seguros. La producción involucraba irnos por toda la baja, tomando fotos y video de los diferentes escenarios. Esta es una charla con té. Sí, téngannos paciencia, ok, por favor. Ok, vamos a empezar. Gabriela es la otra parte de Howzoo Media, que es una marca de creación de contenido. Llegamos cuántos años, como dos años y medio o algo así. Sí, dos años y medio. Hemos colaborado con distintos creadores, distintas marcas. Queremos compartir un poquito más del proceso creativo y de la producción cuando hacemos un producto audiovisual. La preproducción es una parte muy divertida y también donde sientes que inicia como este camino, esta carreterita que vas a agarrar y hasta que acabe. Una parte muy divertida que me gusta mucho de la preproducción es hacer como esta investigación de locaciones, que puede ser a raíz ya sea de Google Maps, de lugares que tú conoces o de lugares que personas que conoces que están en esas áreas te recomiendan. Pues esta parte es muy importante porque si no tienes un esquema de a dónde vas a ir a grabar, pues simplemente el tiempo se te va, no se te esfuma en estar buscando. Lo ideal es ya tener una lista de las locaciones. Dos segundos y... Ok, vale. ¡Suscríbete! 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 un poquito en esto. El concepto lo desarrollamos en conjunto con Cortier, que es una agencia de marketing situada en Tijuana. Con ellos nos tuvimos un brainstorm y hablamos acerca de qué lugares son más representativos en Baja California. El proyecto requería ciertas cosas técnicas como, por ejemplo, grabar desde una cámara que está afuera de un carro. Estábamos previsualizando de alguna manera el video desde antes de grabarlo. También la lista de equipo para fotos fue importante porque en este caso necesitaba un lente que fuera súper versátil y rápido y además que tuviera un buen estabilizador porque iba a estar haciendo fotos dentro de un carro en movimiento. Y la renta de equipo es una muy buena forma de explorar un lente que quizá tienes ganas de adquirir, te da curiosidad, pero no estás 100% seguro o todavía estás ahorrando para él. Otro aspecto muy importante después del Location Scouting es la planeación de la logística, ya sea como de horarios y lugares. Planeábamos, por ejemplo, que en cada lugar íbamos a tomarnos solamente media hora para grabar o para tomar fotos o a veces las dos. Y algunos lugares nos servían para tomar fotografías y otros nos servían para tomar video. Y a veces nos servían para tomar los dos. Entonces, en los que nos servían para tomar los dos, hacíamos un estimado como de una hora para cada locación y así pudimos cubrir. ¿Cuántas locaciones habremos cubierto? Fueron... al menos unas seis por día y dos ciudades a veces por día. Ajá. Entonces, son como veinte locaciones. Y logramos como veinte locaciones en un transcurso de tres días o tres o cuatro días. Y siempre va a haber factores que te toman por sorpresa, que son como el tráfico, que es el número uno. También si hay retenes, tienes que investigar si retenes. Las casetas, el valor de las casetas, todo ese tipo de cosas se tienen que pensar antes en la preproducción porque cualquier cosa que se te vaya y que se te pase como... puede ocasionar como un efecto dominó en la producción. Y si te atrasas quince minutos en algo, esos quince minutos te van a faltar en otra parte que ya planeaste. Entonces, es recomendable no querer comerse el mundo en un solo día, ser bien realistas y tomarte... No sé, si dices, ok, esto me toma quince minutos, apunta que te toma media hora o cuarenta minutos porque nunca sabes qué es lo que puede pasar que te vaya a atrasar en ese tiempo. Sí, nada, es que vayas a enseñar... ¿Hola? ¿Ahora cómo para allá? No llevamos walkie-talkies. Entonces, como en la rumorosa, por ejemplo... Lleven walkie-talkies, siempre, en cualquier producción, siempre. Porque pues en la rumorosa no había señal, ¿no? Entonces, casi, casi... O sea, Paola iba en su carro manejando, Denise, Sergio y yo íbamos en el otro carro, yo iba tomando fotos y tú ibas manejando, ¿no? Sí, iba manejando. Ajá, y Denise estaba haciendo pues el behind y había momentos en los que con las puras luces se comunicaban Sergio y Paola y así fue a lo largo del rodaje y fue como esta evolución muy bonita que empezamos con estos assets, ¿no? Como si estuvieras en la celda y tienes que... El arco, la espada, bla, bla. O sea, empezamos así con ciertos assets y fue evolucionando a tal grado que todos nos unimos y nos comunicamos también que pudimos resolver, pues, los retos, ¿no? Que se presentaron a lo largo del camino. Las de las curvas me gustaron mucho. Fue donde descubrí el potencial que tiene hacerle fotos a un carro en una curva. Te da mucho más... Como... La sombra es esta buena, ¿no? Ajá. Cuando teníamos que hacer una toma en la ciudad que el carro pasaba en un semáforo y se tenía que repetir varias veces porque nos tapaban otros carros o pasaba un camión de Coca-Cola gigante que tapaba el carro de coalitas. Entonces, esos factores son los factores sobre los cuales no teníamos control y teníamos que repetir la escena. Pero por ser en medio de la ciudad el que el carro de coalitas se diera la vuelta a la manzana para volver a pasar quizá tomaba de 5 a 8 minutos por los semáforos, por el tráfico, por la gente cruzando la calle, etc. Entonces, ese tipo de factores son los que uno definitivamente no puede controlar y por lo que es bueno tener siempre un tiempo extra, ¿no? para un colchoncito. Sí, es muy importante. No sé por qué se ha servido. No sé. Y, ok, y ahora vamos a hablar un poquito más como de algo personal que sería cómo se sintió estar en el rodaje de ese comercial. Para mí, en definitiva, fue como ese sentimiento de que ya te subes al carro y agarras camino en carretera y pues todo lo que el viaje traiga, ¿no? en el camino, lo bueno, lo malo, lo estresante, lo emocionante porque hubo momentos increíbles donde yo decía wow, estoy aquí en medio de la rumorosa tomando fotos por la ventana y simplemente me hacía sentir como una adrenalina y una emoción muy bonita. Fue un acercamiento a apreciar el paisaje que nos rodea. Ese es el tipo de trabajos que te gusta tomar porque aparte de que conoces lugares que no has visto, que solamente has visto en fotografías. Tienes la experiencia de convivir con personas locales y como platicar y compartir un poquito de tiempo con ellos. También puedes comer cosas que no pruebas normalmente. Fue muy valioso para nosotros como nos trataron en el proceso de la producción. nos dieron muchas facilidades, muchas atenciones. Toda esta experiencia fue justo antes de que empezara el encierro, entonces fue como una dosis de belleza y adrenalina y exploración al iniciar el año. Entonces, muy bonito. Gracias a todas las personas que nos ayudaron. Un agradecimiento a Qualitas por haber confiado en nuestro trabajo y en nuestra visión y pues estamos muy contentos de que el resultado haya sido como muy satisfactorio tanto para ustedes como para nosotros. Más allá de que las piezas se unan, es como que lo que cada quien sabe hacer en lo que cada quien es bueno se une y se vuelve algo más grande, algo más poderoso, más bonito.